hola cómo están amigos de youtube bienvenidos una vez más a este su canal mi nombre es liz y en esta ocasión vamos a hacer este lindo florero de yute complementando lo con las rosas que hicimos en un vídeo anterior regalos para mamá pero antes de comenzar el vídeo me gustaría hacerte una cordial invitación para que te suscribas a mi canal dejes tu comentario o sugerencia le des like compartas con amigos conocidos y familiares y ahora sí comencemos lo primero que vamos a hacer es conseguir el molde lo puedes encontrar en mi instagram y una vez que lo tengas es este te lo muestro lo vas a transferir a cartón aquí yo ya tengo mi pieza ahora voy a aplicar silicón caliente en ella y voy a pegar lo que es un cuadro de yute así como puedes ver este yute lo puedes conseguir en donde venden telas es muy económico ahora voy a voltear mi pieza voy a volver a aplicar silicón sobre ella y vamos a pegar otro cuadro de yute ahora voy a recortar el exceso de yute con la tijera así me ha quedado mi pieza y voy a aplicar silicón en donde le haga falta así como puedes ver que estoy poniendo aquí silicón ya que ésta por partes no pegó bien pero hay que aplicarle silicón para que quede bien pegada nuestra pieza así ya me ha quedado mi pieza y ahora voy a hacer un doblez así como puedes ver tratando de formar lo que es un cilindro para que quede así vamos a acomodar y después vamos a aplicar silicón caliente en esta pestaña y vamos a pegar el otro extremo para que así ya tenga forma nuestro florero también aquí en la parte de abajo voy a emparejar recortando un poco con la tijera ahora vamos a ocupar un círculo de cartón de 7 centímetros de diámetro voy a aplicar silicón caliente en él y voy a pegar un cuadro de yute así como puedes ver después voy a tomar la tijera y voy a recortar varias tiritas o pestañas y una vez que estén recortadas vamos a aplicar silicón caliente del otro lado del círculo y vamos a comenzar a pegar estas pestañitas aquí ya terminé de pegar lo que son estas pestañitas ahora voy a volver a aplicar silicón caliente en este círculo por este lado y vamos a pegar otro cuadro de yute una vez que esté pegado vamos a recortar el exceso con la tijera así me estará quedando este círculo que va a ser la base de nuestro florero ahora voy a aplicar silicón caliente en la pieza que hicimos anteriormente y después la voy a pegar a la base aplicando un poco de presión hacia abajo y me ha quedado así esta pieza ahora voy a comenzar a aplicar silicón caliente por el borde de la base y voy a pegar este cordón que es de dos colores que es azul y blanco voy a ir aplicando silicón caliente y vamos a ir pegando esta pieza para tapar las imperfecciones que hayan quedado así ha quedado esta primera parte ahora voy a pegar igualmente este cordón de dos colores pero ahora en donde unimos nuestras piezas igual para tapar en donde se unió y también para que esté pegado quede más duro o más firme así me va quedando este decorado ahora voy a aplicar silicón caliente en esta parte y vamos a pegar de nueva cuenta lo que es este cordón aquí alrededor de toda la orilla de nuestro florero aquí ya he terminado y ahora voy a aplicar silicón caliente en la punta y la voy a pegar por dentro y así nos estará quedando yo aquí también tengo lo que recortamos anteriormente voy a tomar dos piezas las voy a recortar y aquí estoy haciendo unos cortes ondulados en forma de pétalos como puedes ver aquí también tengo otro tipo de yute en color rosa claro y voy a pegar estas piezas o pétalos de yute que hicimos encima de este trozo de yute en color rosa y esto lo voy a hacer para darle un poco de color a estos pétalos después los voy a recortar con la tijera así como puedes ver y una vez que estén recortados vamos a volver a aplicar silicón caliente y vamos a pegarlos de nueva cuenta en el yute de color rosa para que se note más el color y ahora vamos a recortar los pétalos para que nos queden de esta manera aquí ya tengo recortados los pétalos también tengo cordón delgado de color blanco voy a aplicar silicón caliente en la orilla de mis pétalos y voy a comenzar a pegar este cordón así me ha quedado este pétalo y de estas piezas voy a ocupar seis aquí ya las tengo hechas también tengo un círculo de yute en color rosa de dos centímetros de diámetro voy a aplicar silicón caliente en el círculo y voy a empezar a acomodar y a pegar los pétalos que hicimos anteriormente y así de esta manera habremos obtenido esta flor también aquí yo tengo una gema plástica la cual voy a aplicar silicón caliente y la voy a pegar en medio de esta flor y así me estará quedando y aquí como puedes ver voy a acomodar mi flor en medio de nuestro florero voy a aplicar silicón caliente y la voy a pegar también voy a aplicar silicón en los pétalos para que queden adheridos a el florero y así de esta manera habremos obtenido este florero hecho de cartón y yute que la verdad es muy fácil también yo aquí tengo estas rosas de papel crepe que hicimos en un vídeo anterior las cuales las voy a estar colocando dentro de este florero como complemento y aquí como puedes ver este florero se ve muy bien con estas rosas este puede ser un bonito detalle para regalar a mamá ahora que se acerca el día de las madres o también para vender tú puedes hacer así tus floreros y dar un detalle a mamá o a alguna amiga conocida o en un cumpleaños la verdad que está muy bonito y vale la pena que lo hagas y ahora solamente me queda decirte que si te gustó este vídeo me sigas en mis redes sociales en instagram me encuentras como manualidades e ideas guión bajo list o sígueme en tiktok arroba manualidades muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta pronto bye